hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal aquí les tengo un vídeo chicas un poco diferente no es de diseño de uñas como pueden ver es acerca de mi cajita donde yo guardo todos mis cristales esta nueva cajita que acabo de conseguir en walmart como pueden ver chicas este es el plástico donde venía envuelta aquí dice el nombre es una caja de plástico y vienen 21 contenedores 21 divisores divisiones chicas así que está este plástico venía ya envuelto yo ya les había preparado un vídeo desde un principio desenvolviendo yo mi cajita para que ustedes vieran les había grabado ya acomodando todos los cristales uno por uno y así haciéndoles reseña de cada uno de los cristales pero accidentalmente borré todo todo lo que tenía ya grabado en la cámara lo borré por accidente chicas entonces este es el plástico que viene en la cajita viene muy bueno muy bien envuelto chicas este cuesta alrededor de 4 dólares 4 dólares y tanto bueno no pasa de 5 dólares chicas lo consiguen en walmart a mí me gustó mucha esta caja esta caja es una caja muy resistente aquí vienen las medidas como pueden ver y viene pues 21 divisiones como pueden ver chicas así es como luce la caja es transparente muy bonita la verdad a mí me encanta me encanta esta caja para para mis cristales estos cristales chicas que yo tengo aquí son nuevos él ya los tenía todos este guardaditos para así acomodarlos todos juntos en la caja yo hacerles el vídeo pero bueno accidentalmente borré todo lo que venía en mi cámara como pueden ver aquí el grosor de de la cajita pues a mí me gusta mucho se me hace de muy buen tamaño chicas para guardar todos nuestros cristales es muy resistente la verdad me gusta mucho tiene muy buen tamaño como pueden ver aquí se abre de ahí muy fácil y pues bueno se abre de esta manera chicas la verdad que se las recomiendo mucho ya van varias chicas que me preguntan acerca de dónde compré esta cajita y todo eso voy a tratar de dejar el link en la cajita de descripción si es que lo encuentro en la tienda de walmart voy a dejarles el link pero la pueden encontrar en la tienda de manualidades y como ven chicas voy a estar recogiendo mis cristales con este palito como pueden ver aquí en la uña pues tengo varios y pues voy a hacer reseña de algunos de ellos chicas no de todos porque pues se va a hacer muy largo el vídeo y el primero de ellos es este en forma de abanico que la verdad está muy de moda lo he visto mucho en uñas acrílicas en instagram y en facebook también en youtube y la verdad que me gusta mucho chicas porque todo todo la calidad de estos cristales es muy buena aquí este triangulito la verdad que también me gusta mucho este también chicas la verdad que son bien en infinidad tienen infinidad de de formas a bienes de corazón bienes de flores creo que eso me falta comprar chicas porque la verdad yo los quiero todos es una calidad muy bonita que tiene la verdad comparándolo con el swarovski no le pide nada estos no se despintan para nada tampoco y pues ya me los he usado yo chicas los he pegado con la resina que yo siempre utilizo de mia secret y la verdad que no se me han caído no se me han caído y la verdad que me encantaron la y siendo licenciar aquí en la cámara chica no se alcanza a ver exactamente el brillo que tienen todos estos todos estos cristales aquí no se nota mucho el brillo pero créanme que tiene un brillo bien bonito de colores entonces chicas pues yo se lo recomiendo los pueden utilizar para sus clientas y pues la verdad que es mucho más barato que el swarovski yo compre creo que son 100 piezas de cada uno por 13 dólares he escuchado en otras tiendas que los tienen hasta en 20 dólares y son lo mismo la misma calidad son cristales 100 piezas por 20 dólares salen mucho más caro entonces pues a mí este se me hace muy buena oferta chicas tienen en colores dorados tienen en color opal este opal blanco opal rosa pastel de todos de todos entonces se pueden surtir aquí en esta tienda chicas para las que gusten les voy a dejar el link en la caja de descripción para que pasen a checar le den una chequeada revisen y se informen bien aquí chicas les estoy mostrando este cubito que pues ya tengo ganas de utilizar estos pero miren como ven esa parte y plateada ahí es donde se pega la uña esa parte planita que tiene ahí pero chicas la verdad que los pedí demasiado grandes como pueden ver aquí está exageradamente grande entonces yo no me pondría este cubo es en color aurora boreal también brilla bien bonito y pues yo solamente pues los quise poner aquí en la cajita pues para que decorara pedí 100 de estos 100 de estos chicas entonces pues me llegaron muy 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 grandes entonces aquí los voy a dejar para para que así decore la cajita estos cubitos chicas me costaron creo que me a ver permíteme estoy checando aquí en mi teléfono pagué 11 54 dólares por 100 piezas entonces la verdad que a mí se me hace muy buena la oferta chicas pasen a la cajita de descripción para que si le den una chequeada y bueno chicas creo que es todo por este video nos vemos a la próxima espero que les haya gustado mucho la calidad de este video así como a mí y nos vemos a la próxima bye cuídense mucho y Dios me las bendiga y y y y